Dos hombres perdieron la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego, luego de oponerse a un asalto a una unidad de transporte público que circulaba sobre circuito interior, a la altura de la Alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, los amantes de lo ajeno abordaron el camión y amenazaron a punto de pistola a los pasajeros. Sin embargo, dos de los usuarios se negaron a entregar sus pertenencias y como respuesta recibieron varios plomazos. Las víctimas, que quedaron tiradas en el pasillo del camión, era un civil, mientras que el otro era personal de protección civil de la Ciudad de México. Tras lo ocurrido, el conductor de la unidad M1, que se dirigía hacia el aeropuerto, Se detuvo frente a la plaza Portal Churubusco, a la altura de la viga. Elementos de la policía capitalina acordonó la zona mientras que esperaban la llegada del servicio médico forense y realizar las diligencias correspondientes. Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables que tras cometer el crimen se dieron a la fuga.